Y será verdad lo que dice Bonsamel, que si me bebo esto, me voy a pegar. Tú te bebes esto y será artístico automáticamente, se te van a pegar todo tu tema. Bueno, si no funciona guindelo tenis. Bonsamel, que si me bebo esto y será artístico automáticamente, se te van a pegar. Donde Don Dinero, que nos dijo que si le buscáramos 80 mil pesos, nos iba a cruzar para Puerto Rico. Después que le buscamos los 80 mil pesos, llamó a Bonsamel y le dijo que nos cruzara para Puerto Rico. Cuando estábamos en el mar, nos dijo que se le acabó la gasolina a la yola. Pero eso era mentira. Eso fue para durar más tiempo dando vueltas en el mar y que uno no se diera cuenta. Después nos dijo que llegamos a Puerto Rico. Pero eso no era Puerto Rico. Estábamos aquí mismo y nos dejó en la Romana. Ay, 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 cuando yo lo vea. Ay, 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 cuando yo lo vea. Ay, ay, ay. No, 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 no. Lo dejan en la Romana. O quien va a Puerto Rico lo dejan en la Romana. Explícamelo de nuevo, cuéntamelo de nuevo. Ay, no, 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 no. Compa, ay, tú te estás curando, eh. No, 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 no. Yo, 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 yo lo estoy burlando. Así que empecemos con la clase. Lo primero que ustedes deben saber es que este tipo es profesional en lo que hace. Y para agarrarlo, hay que ser profesional. Dime, mi Crazy. Vamos a entrar a la puñalada. Oye, te estoy diciendo que hay que ser profesional. Dime, mi Crazy. Tú le agarras a los brazos. Que yo le doy una puñalada que se muere y mimo, mi Crazy. Te estoy diciendo que hay que ser profesional para poder agarrarlo. Tú ni sabes dónde él te ha metido. Así que presten atención que desde hoy lo voy a convertir en profesional. Dime, atracador. ¿Y a qué hora da en recreo? Yo, loco, estoy en alta, mi loco. Como la otra noche, los polos y me tiraron. Estaba un loco y estaba trucho. Vamos para el cuartel, que te voy a llevar a trucho. Trucho, 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 trucho. Si yo te agarro en la calle, te voy a llevar a trucho. Te meto en el prazo. Trucho, 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 trucho. Nube Negra. ¿Y dónde están los delincuentes metidos? ¿Tan recogidos? Se está acabando la delincuencia en este país. Pero eso no nos conviene a nosotros, ¿no? No hemos hecho ni 100 pesos hoy. Pero no le pare. Que nos vamos trucho. Trucho, 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 trucho. Yo soy la delincuencia. Yo soy la delincuencia. ¡Aplausos! 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 Me metí a la mala, me sigue a esta gente seria Convertí lo malo de la calle en una comedia No me haga pa' que este loco evite una tragedia Presten atención al plan Lo primero que haremos Es buscar la manera de entrar Por el frente No podemos entrar Ya que hay cámara en cada torre Y en la puerta principal Hay dos seguridad Monitoreando el área Que no lo podemos evadir Sin que las cámaras se den cuenta ¿Y dónde están los dos seguridad? Míralo ahí Pero esas son dos cucharas Esas dos cucharas representan A los seguridad Yo no encontré maná que pone Ah, está bien, está bien Sigamos con el plan Es imposible entrar por el frente Por eso entraremos por aquí Y con el cable bajaremos ¿Pero hay tres seguridad ahí? No, esas tres cucharas Somos nosotros Tú, yo y mi Crazy Mi Crazy, somos una cuchara Tú te imaginas Tú comiendo conmigo Mi Crazy Tú di que agar... Nadie va a comer con nadie aquí Así que Empecemos con el plan Que hay que agarrar bonzamiel ¿Quién de ustedes va a ser el primero en cruzar? Ay Atracador Vete tú Yo ¿Y por qué yo? El hijo de pollero, ¿verdad? Yo, el hijo de pollero El que no tiene familia Yo, el pendejo Ok Iré yo de primero Ustedes no pueden tener Amul 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 ¡Yah! ¡Yah! Mi plata saliendo como yo lo planeé Yo se lo dije a dos dineros que iban a morder el axuelo Lo engañé como dos niños Yo soy la delincuencia Si te gustó el video No olvides dejar tu like Escribir tu comentario Y compartir con todos tus amigos Si te quieres ganar un saludo para el próximo capítulo Vayan a este video y comenten Que duelen de parte de la dragadol O de mi crazy El link de este video se lo voy a dejar en la descripción Así que vayan, comenten, comenten, comenten Y gánate un saludo ¿Qué habrá pasado con mi crazy y el atracador? ¿Qué fue lo que planeó Monsamiel? Todo eso lo veremos en el próximo capítulo Monsamiel, pero que estaba relajando Y la cadena Los cuartos de las nenas Ay, 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 ay A la foto, está quedando fea Donde quiera que me meta, con esto me arratrean Se me tira el Interpol, discriña taladea ¿Y qué? ¿Me lo voy a devolver? No, te lo voy a vender Bien barato, te lo voy a poner Y si no lo compras, yo te voy a prender Otra cosa Cuando yo te frene